Se reunió con los representantes y autoridades de las comunidades nativas del país con el propósito de firmar un acuerdo que impulse el desarrollo de estas en un eventual gobierno suyo. El candidato a la presidencia de peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski, brindó detalles de este acuerdo que incluye la creación de un viceministerio de pueblos originarios. Lo que quisiéramos es que estuviera en el ministerio de apoyo a las regiones que obviamente no se ha creado y tendrá que ser una ley del Congreso. Si falla eso, se ascribirá a otro ministerio. Titulación de las tierras a nombre de las comunidades nativas, así como la creación de un banco de germoplasma para proteger el ADN de la biodiversidad, fueron puntos que también incluyó este convenio. PPK sostuvo que el diálogo será importante para ganar la confianza de los pueblos originarios. Tenemos que voltear la página y tener un país de diálogo, de unión, de respeto mutuo y de progreso para todos. Eso es lo que nosotros tratamos de representar en lo que ojalá sea nuestro gobierno. Y en otros temas, aunque trató de evadir la pregunta, Pedro Pablo Kuczynski se pronunció por las dos corrientes al interior de Fuerza Popular ante una eventual declaratoria de un estado de emergencia en Lima. Mire, yo no me voy a ascribir a una disputa interna de ellos, ya tienen algunas más. Mire, de repente ellos no tienen un punto de vista unido sobre lo que hay que hacer. Lo que pienso yo es que hay barrios muy peligrosos como el Callao, que de repente sí necesitan un estado de emergencia. Sobre el debate descentralizado a realizarse este domingo en la ciudad de Piura, el líder de Peruanos por el Cambio aseguró estar preparándose para la cita, por lo cual acudirá a la ciudad norteña con un día de anticipación.